Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y seguimos aquí. No nos hemos ido de aquí. Ya no podemos salir, ya estamos encuarentinados en esta mesa. Hemos sobrevivido de puros carbohidratos en la cerveza. Comprobando que sí se puede. Sí, se puede. En teoría estás tomando pan. Sí, 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 es pan líquido. De hecho los piratas y los monjes sobrevivían de pura cerveza. No pasa nada. No pasa nada, todo está bien. Y como lo tenemos que manejar, pues, ¿cuál es el problema? Exacto. Y esta semana Leyendas Legendarias se ha traído a ustedes otra vez por Sony Music y Filter México. Pero ahora el playlist que nos recomendaron es Románticas en Español. Es un sexy time contigo mismo. O si estás encerrado con tu pareja, puedes poner este playlist y le puedes cantar al oído. No hagan eso. ¿Por qué no? Es romántico. Bueno, se rumora, no sé. Nunca he hecho eso en mi vida, pero... El que te va a cantar canciones está medio no cool. ¿Por qué no? No sé, porque hubo gente que echó a perder la música hace poquito con un video cantando cierta canción mexicana. Ah, este... Y mataron la música. Pero aquí canta chido Carlos Rivera. Aquí no hay problema. Ah, excelente. Si estás directito con Carlos, ok. Porque, o sea, ¿qué más romántico que estar así acostado en pijama, en la sala, viendo cualquier película en streaming? Apesando a tres días de no haberte bañado. Y cantarle dejaría todo de chayán al oído a tu pareja. Mientras se está bañando. Sí. Se va a emocionar sobre todo si tiene más de 40. Sí. Dile que se sube en la mesa y tú cantas desde abajo como si fuera rondalla. Y no, pero ya en buena onda. Yo siento que ahorita es buen momento para que la gente vaya a este playlist. Porque creo que se nos ha olvidado como nación que el amar y el querer no es igual. Y José José nos dejó ese mensaje hace muchos años. Y lo tenemos aquí plasmado en el playlist de Románticas. Y siento que es un buen momento para explorar esa filosofía. También espero que ahí venga la otra gran lección que nos dio José José. Que el gavilán no es paloma. Son dos aves diferentes. Y también viene... Obviamente no podía faltar nuestro divo de Juárez, Juan Gabriel. El santo patrono de las lentejuelas. Y pues recuerden, muchas gracias a Filter México por hacer este playlist. Y a la gente de Sony Music. Y recuerden que si quieren escuchar las románticas y ponerse acá, pues, romanticones. Kinky, sexy. Romanticones, qué guete. Ya el encierro me está afectando. ¿Quién usa esa palabra? Hot, hot, chukunkis. Machín aceitado. No vuelvas a hacer ese tipo de ruidos, por favor, otra vez. Si quieren escuchar el playlist, nada más denle click aquí al link en la descripción del video o del podcast, dependiendo de dónde lo estén consumiendo. Y muchas gracias a Filter México y a Sony Music por patrocinar este episodio de Leyendas Legendarias con tanto amor. Oh, yes. Sexy time. Y de hecho, el episodio, digo, el episodio de la semana pasada estuvo intenso. Estuvo... Fue, yo creo, de los más intensos. Ajá. El de hoy. Esta semana está muy chido, pero creo que sí está un poco más light. Por lo menos en cuanto a emociones fuertes. Sí, no, no, no. Esta es totalmente temática deliciosa. Te disfruten. Este se lo puedes poner a tu abuelita. No se va a escandalizar. ¿Seguro? Sí. Digo, hablamos de... Le tocaron esos tiempos. Le tocaron esos tiempos y la sobredosis y así. Para que recuerdes las cosas que no te ha contado. Le tocaron esos tiempos. Bienvenidos a Leyendas Legendarias. El podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos el otro miércoles macabroso. Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? Estoy tomando agua. Estás tomando agua porque te quitaron los dientes, una encía. Me quitaron un pedazo de encía. No tiene nada que ver con el coronavirus. Pero te van a poner una corona. Van a poner una corona, pero sin virus. Y de nuevo en la silla embrujada tenemos a El Rompecorazones Borre, Mario Capistrán. Muchas gracias por invitarme, llegó otra vez. Lolo, muchas gracias. Espero que te mejores pronto. Gracias por estar disponible. Sabemos que todo mundo tiene muchas cosas que hacer ahorita por la situación. Y gracias por hacer tiempo de venir a grabar. Ah, no, no. Gracias a ustedes por pensar en mí. Te he creado. Gracias por estarte aventando. Gracias por arriesgar tu salud. Gracias. No, gracias a ustedes. Y pues, les tengo... ¿Por ponerle en riesgo? No, no. ¿Qué estás haciendo? No, por traerme al programa. Ah, ya. Ya avisamos que vas a estar aquí un rato. Ya no nos tienes que dar las gracias, Borre. Ya firmamos contrato. En el sentido que compré el doble cerveza de la normal. Ok. Sabiendo que vas a estar aquí. Ya está. Muchas gracias. Y pues, les traigo un tema muy fenomenal. Creo que te va a gustar especialmente a ti. Muy fenomenal. Fenomenal. Fenómeno. Fue un antástico. Las tortugas ninja, ¿no? Es una palabra. Sí, es una palabra. Es una palabra correctamente utilizada. No, exacto. Es un fenómeno, supongo. Es una palabra de los cuarentas. Pero es una palabra... Y como ya te estás acercando a ellos, quieres usarla. Es como cuando dicen chispas, ¿no? Recórcholis. Recórcholis. Ándale. Ahorita les llamó. Recórcholis. Vamos por mantecado. Mantecado, sí. El infierno se está mandando a la verga. Dijo a todo. Me digo, aborre que a los cuarentas le da del vaquero. Llegas a la edad de ser vaquero. Ya puedes escupir cosas. Puedes ver así una vaca y saber que se va a morir en tres días. Te llega así como toda esta filosofía. Sí, ¿por qué se va a morir esa vaca en tres días? Porque yo la voy a matar. ¿Qué no hablaba de comer? No me crees. No me crees. Esa madre se comió una campamocha. Ah, sí las matan, ¿verdad? No, no es cierto. Bueno, dicen que las decían en la lengua urbana. Bueno, no les pasa nada. Las campamochas no hacen nada. Son hermosas. Hasta si te hacen así con las patitas, no te pasa nada. Es un cariñito. Sí. Pues ahí les va. En los años 70, algo mágico estaba sucediendo. Literalmente. Primero que nada, se estaba inventando la música. Los pioneros de este movimiento, Mark Boland, David Bowie, Brian Eno, Led Zeppelin, Black Sabbath y Jimi Hendrix, entre muchos otros, estaban detrás de un movimiento que cambiaría al mundo. Y lo que todos estos íconos y dioses de la cultura tenían en común es que todos estaban metidos en el ocultismo, los ovnis y mucha, mucha cocaína. Uh, rock and roll, rock and roll. La persona que merece el crédito por haber guiado a todos en sus viajes trascendentales y que los inspiró a crear los álbums que nos han inspirado a millones y que además cambió la mente de varias generaciones, es nada más ni nada menos de quien les voy a contar el día de hoy, la bruja del rock and roll en Nueva York, mejor conocida como Wally Elmark. Elm Lark. Elm Lark. He escuchado el nombre y lo he escuchado mencionar, pero no sabía que tenía que ver con todo el mundo. Yo pensé que era Janis Joplin, güey, la bruja de... No, Janis seguro conoció también a Wally. Wally estuvo metida ahí con todo el mundo, güey. Es una chingo. No, Jimi Hendrix era el que le vendía marihuana a Janis Joplin, ¿no? Sí. No, era el manager de... Ah, no, sí, es cierto. El manager de Alice Cooper. El manager de Alice Cooper, el que le vendía marihuana a todos sus güeyes. Ajá, a todos sus güeyes. El manager una vez vio a Janis Joplin agarrando a putazos a Jimi Hendrix y Jimi Hendrix a ella. O sea, están aputeando entre los dos. Y luego Janis Joplin puteó. Y luego los separó y los hicieron amigos y los hizo manager de los dos. Ajá, sí. Porque le dijeron, literal, ¿tú eres judío? ¿No quieres ser manager? Y él dijo, eh, y eso me ofende, pero sí. Sí, me ofende muchísimo, pero voy a tomarlo. No, y de hecho creo que le dijeron así porque el güey vendía weed, ¿no? Sí, porque te van a... O sea, para que tengas un negocio legítimo. Ajá, sí, para disimularla. ¿Cómo se llama el documental? Supermensch. Supermensch. Véanlo, si quieren saber más de estos temas de los 70s, de cuando se inventó la música. Holy mother. Alice Cooper. Sí, Alice Cooper. Juega golf todavía. Todos los fines de semana. Pues, en estos tiempos en Nueva York, en los antros entre las calles Bleecker y McDougal. Oh, Bleecker Street. Bleecker Street. Nadie te pedía identificación. Y por un consumo mínimo de dos bebidas, podías toparte en una noche cualquiera con Jimi Hendrix o Black Sabbath tocando. Eran tiempos de productores musicales legendarios como Howard Stein, cuya filosofía para firmar bandas era, y cito, nunca le hagas caso a los críticos, ve cómo reacciona la audiencia. O sea, este vato era de, me vale madre, yo vi cómo se prendió la gente ahí cuando estaba escuchando a Black Sabbath. Esa era la escena del rock en esos tiempos. Una persona que frecuentaba estos eventos era Wally Elm Lark. Nacida en 1939, su padre era un periodista conservador del Washington Star de nombre Henry Eugene Elm Lark. El nombre culero, güey. Conservador, ¿no? Totalmente, güey. Que no podía ser revolucionario. Henry Eugene Elm Lark presente. Sí, güey. Ese niño no hizo la tarea. Defendió los derechos de todas las personas. Eugene, no es cierto. Ese güey los oprimió, güey. Eugene es el que preguntaba. ¿Va a encargar la tarea hoy, maestra? Ese güey. Y su madre se llamaba Lillian. No es lo único que sabe la mamá. Los padres de Wally nunca probaron de su look u estilo de vida. Ambos querían que ella sentara cabeza, se mudara a vivir a Long Island, en el estado de Nueva York, lejos de la escena escandalosa, y que formara una familia y fuera ama de casa. Y para agregar insulto a la herida, constantemente le decían que era una vergüenza para ellos. Y para el hijo que tenía. Que los abuelos prácticamente habían secuestrado porque no querían que fuera una mala influencia. De hecho, su hijo era la única razón por la que Wally visitaba a sus padres. Y cada vez que lo hacía, terminaba deprimida. Algo que contrarrestaba con medicamentos que le habían recetado. Entonces, el papá, aparte de que era súper conservador, era de protestante, una religión así bien cabrona. Ah, ok. Súper religioso. Entonces, le quitaron al hijo, lo tenían ahí, y ella, era, todo el mundo la describía igual. Era todo el pedo, nomás iba a visitar a los papás, más bien al hijo. Y cuando regresaba, regresaba hecha garras. Mira, todo diferente a las muchachas que le dejan encargada al niño o a la mamá, y regresan todas enfiestadas, ¿no? Y va, todo triste. Ella todo regresa. Pero cuando no estaba siendo regañada por sus padres, hasta por la forma en la que se vestía, Wally brillaba dentro de la escena musical. Siempre vestía de negro, con joyería plateada y un mechón verde en su cabello, lo que siempre le hacía sobresalir en cualquier lugar. Su trabajo principal era como columnista de la revista Melody Maker. Era la Rolling Stone del Reino Unido. Melody Maker está en chingada. Sí, con la cual ya había logrado una gran fama. En los Estados Unidos trabajaba para la revista Circus, que era como los Rolling Stones, pero para adolescentes. Entonces era más tinny bopper, así de bandas más chavitos y dibujitos y cosas así, ¿no? Oye, ¿estuviste pensando en eso si Osborne y su delineado? Te voy a enseñar cómo hacerlo acá. Agarras carbón y acá, ¿no? Qué mal ala de un murciélago y con la ceniza. Recuerda no hacerla caldo. Puedes hacer una pandemia mundial. Los 10 mejores murciélagos que tener... Fue un pangolín, güey. Ah, chinga. No he visto caminar un pangolín. ¿Sabes que caminan en dos patas? ¿Cómo que caminan en dos patas, pero tienen cuatro? Tienen cuatro, pero pueden caminar en dos patas y parece como si estuvieran... No sé, o sea, se ven bien... O sea, es un Pokémon. Esa madre es un Pokémon. Ajá, es un Pokémon. Está bien bonito. Bueno, regresando. Y no se ve delicioso. No, para nada. ¿Pero si te comerías uno? No. Ahorita no. Le hubieras preguntado hace tres meses. Pero su fama dentro del rubro no era por su excelente habilidad como reportera, sino porque era la bruja de los músicos más grandes del momento, quienes la buscaban constantemente para que los guiara o ayudara con problemas, algo que Wally siempre hacía y nunca cobró por ello. Verán, Wally pertenecía a la Escuela de las Ciencias y Artes Oscuras de Nueva York. ¡Guau! 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 ¡Sí, güey! El Joe metiéndose a la página web, ¿no? ¿Cómo se llama la versión de Estados Unidos de Hogwarts donde es este...? ¿Princeon? No, güey. ¿Jail? Es la de Fantastic Beasts. Ah, la Escuela Gringa de... Ajá, la Escuela Gringa de Magia era esto. No me acuerdo cómo se llamaba, pero... Ajá, hay una. Mira, no iba a ningún lado su comentario. No, no más quería saber. No sé nada. Estoy seguro que nos la van a aclarar inmediatamente. Ahorita que llegue a mi casa, Tania me va a decir, ¡Era esta! Sí. Bueno, jamás me diría pendejo en mi vida, pero se quedaría con cara de, güey, vimos las tres películas en un día y no te acuerdas, neta. Yo me siento mal porque aparte de que leí todos los libros y vi las películas y la de Fantastic Beasts, uno de mis favoritas. Creo que es mi favorito de toda la saga de Potter. Estás mal, prisionero Azkaban. Es que sí, pero el Fantastic Beasts es como mi... Ya, es yo. Es mi Potter. Ok. Es un güey de mi edad con el que me pude identificar. Potter, ya cuando lo conocí, era hasta... Era un niño. Ok. Era un señor. Yo me identificaba con Snape o Dumbledore. O Hagrid, que se la pasaba bien padre con sus pangolines. Ahí nomás tirando hueva. No con el héroe. Ok. No, está bien. Digo, estás mal, pero está bien. ¿Tú con quién te identificas? Con Hagrid. Sí, es un pedo. Sí, güey. Es hippie, güey. Es chido, güey. Tú sabes que estaba plantando mota allá atrás de Hogwarts. Era el dealer de Hogwarts. Por supuesto que sí, güey. Son guitos. Ese güey con Dumbledore se daba unas pachequeaotas. Sí, güey. Dumbledore se iba ya en las noches. Sí, sí, sí. En fin, la Escuela de Magia de Nueva York, ¿qué? ¿La Escuela de Ocultismo? La Escuela de Ciencias y Artes Oscuras de Nueva York. ¿Los Artes Oscuras? Es el donde siempre ha batallado Harry, güey. Siempre hay pedos ahí. Ahí estudió Snape, de hecho, antes de irse a Hogwarts en Nueva York. En los 70, el ocultismo y la búsqueda por lo místico había permeado a la cultura, especialmente a los músicos. Artistas como David Bowie y Black Sabbath aprendían de las enseñanzas de Aleister Crowley o Anton Lavey y las aplicaban en sus letras y vida. Pero bueno, entonces, si esta chava les ayudó, digo, estuvo con Led Zeppelin, con Jimi Hendrix, con quién más, con... Bowie, Mark Bolan, Hendrix, todos. Todos los heavies. ¿No hay algún hechizo que te ayude a no morirte ahogado en tu propio vomito? A los 27 años, güey. Ahorita voy a hablar exactamente de eso, güey. Ahorita voy a hablar de eso. Específicamente, Wally tenía una idea de... Oye, esto se va a poner bien bueno. ¡Fuck! Entonces, pues aplicaban sus enseñanzas, no nomás a la letra, sino que a su vida, ¿no? Pero Wally introdujo a la escena de Nueva York a un misticismo nuevo para ellos, la Wicca. Wally introdujo a Nueva York a un misticismo nuevo, que era la Wicca. Ella profesaba que las bases de su fe radican en que, y cito, la Wicca se trata de amar y alabar. Nótese que no mencioné el sexo, aunque eso también es muy lindo, no somos unos raros. Lo único que no practicamos es hacerle daño a los demás. Pero si llegamos a lastimar a alguien, la siguiente creencia básica es que tenemos que encargarnos de nuestro error. Ok. ¿Son buenos principios? Sí, güey. Está súper relax. Pues la Biblia, güey, resumida en tres oraciones, güey. Es que la gran mayoría de las religiones se resumen en no seas culero con los demás. Sí, ya, ¿no? Ese es el primer y único mandamiento. Ya. Sí. Nomás hace ese. Todos los demás... Sé chido. Sé chido. Biculdón biculo. Biculdón biculo. Y le acuré aquí los valderramas a Barajame. Wally además enfatizaba que para las brujas no existe el cielo ni el infierno. Tampoco un dios sentado en un trono. Lo que sí existe son espíritus de baja vibración llamados elementales o demonios. Los cuales pueden pegarse a seres humanos con baja autoestima, depresión o que incursionan en actividades autodestructivas. La Wicca es duoteísta. Adorando a una diosa y un dios. Vistos como la gran diosa de la luna y el gran dios Astado. El Baphomet. El gran dios de los cuernos, ¿no? Que representa más lo terrenal. Estas diosidades pueden considerarse un enoteísmo. Que en otras palabras, enoteísmo significa que puedes creer en todos los dioses que quieras. Te mamá a Brian Eno. Brian Eno es mi... Brian Eno fue mi dios toda la prepa, güey. Yo quería seguir los pasos de la carrera de Brian Eno. No es todo el pedo. O si eres caballo, ¿no? Así está pasando Nenos y Nacho, perdón. Sí, esto es con H. Además, estas deidades representan aspectos del universo y por lo tanto pueden a su vez ser identificadas con diferentes deidades paganas de diversos panteones históricos. En otras palabras, los que creen en la wicca o los que siguen la wicca dividen en dos creaciones básicas, creadores básicos, que es masculino y femenino. Uno se representa como el cosmos y el otro como lo terrenal. Femenino el cosmos, terrenal el masculino. Y dentro de todo esto están todos los dioses de todo lo demás. Está Zeus y... Porque representan aspectos de la naturaleza. Entonces creen en los faunos o... Son sub-dioses, por así decirlo. Sí, y son aspectos del ser humano y de la naturaleza. Entonces, ¿quieres creer en Zeus por los rayos y hablar? No son... No se limitan a nomás dos dioses. Pero aún así no creen que son dioses que controlan y hacen todo esto es más. Son representaciones de algo que ya existe. Ajá. Ok. Sí, por ejemplo, Zeus es representación de los rayos, ¿no? Pero al mismo tiempo, Loki puede ser la representación de cómo es alguien personalmente o alguien con mucha ira. El sentimiento de ira puede ser una representación de Ares, el dios de la guerra. Es más bien lo que representan los dioses en lo que creen. La Wicca es una religión neopagana basada en las tradiciones de la brujería y la reconstrucción de las tradiciones pre-cristianas originarias de Irlanda, Escocia y Gales. Las tradiciones que siguen los practicantes de Wicca datan desde 28.000 años antes del cristianismo. Yo creí que era más nuevo. No, ese es el New Age y la Wicca. Pero las tradiciones que siguen... Las tradiciones son viejas. Vienen desde 28.000 años antes de que inventaran a Jesús y pasaran... ¿Qué? ¿Hacían qué? Perdón. Perdón. ¡Upsi! 28.000 años antes de que María se embarazara fue una paloma. Ya existían todas esas... Ya tienes el tamaño, ¿no? Ya tienes el tamaño. Sí, entonces estos, este... Estas creencias y prácticas tienen 28.000 años antes de Cristo. No podemos decir que... No, tú estás mal. Ajá. Y en estos tiempos era cuando la brujería se conocía como el arte de los sabios, porque la mayoría de los que seguían este camino estaban en sintonía con las fuerzas de la naturaleza. Ok. Conocían las hierbas y las medicinas, daban consejos y eran partes valiosas de la aldea y la comunidad como chamanes, sanadores y líderes. Entendían que la humanidad no es superior a la naturaleza y la tierra y sus criaturas, sino que somos simplemente una de las muchas partes, tanto visibles como invisibles, que se combinan para formar el todo. O sea, la parte bonita de cuando todos éramos compas y comían hongos y habían chamanes y habían matriarcados que sabían cómo estaba el pedo. Sí, mua. Y habían mamuts. Podías tener un mamut, bebé. Domesticado, güey. Ajá, ajá. Un mamut domesticado. Y en resumen, puedes ser bruja y no ser wicca, pero si eres wicca, eres bruja. ¿Sí me entienden? No. Es como los judíos cuando nacen. La wicca es como... Es que sabías, no, o sea, si tu madre, si tu mamá es judía, automáticamente eres judío. Pero si tu papá es judío, no necesariamente eres judío automáticamente. Se pasa por la parte femenina. Ajá. La herencia judía. Ah, ok. La herencia judía. Pues hay una similitud de otra religión, ¿no? No, pero aquí más que sea wicca, tú escoges ser wicca. Ok. Sí, es toda una filosofía y como una forma de ser y comprender el mundo y más que sea una filosofía. Ok. Entonces, yo puedo ser bruja, pero no ser parte de la wicca. Pero si eres wicca, ya eres bruja. Ajá. Si eres wicca, estás haciendo las prácticas de las brujas. Ok. Que, por ejemplo, en la wicca van en contra de toda la magia negra, que no tienen colores la magia, la magia es herramienta, pero no hacen el mal a los demás. Entonces, podría haber alguien que es bruja y hace hechizos malos y cosas así y no se adhiere a los principios de la wicca. Ok. Ok. Entonces, no es lo mismo. Entonces, puedes ser bruja, pero no adherirte a los pensamientos y filosofía de la wicca. Pero si eres wicca, eres bruja. Eres bruja. Sí, ma. Porque practicas brujería y todo lo que significa ser estudiantes sabios de la naturaleza. Y la brujería, desde el punto de vista de la wicca, es un sistema espiritual que fomenta el pensamiento libre y la libertad de voluntad del individuo. Fomenta el aprendizaje y la comprensión de la tierra y la naturaleza, afirmando así la divinidad en todos los seres vivos. Sin embargo, lo más importante es que enseña responsabilidad. Enseña que se debe de aceptar la responsabilidad de nuestras acciones y el resultado de tales son a raíz de las elecciones que hacemos. No culpan a una entidad. Terrible sistema, güey. Sí, güey. Ok, vas a ser el mejor baterista del mundo, pero te vas a ahogar en tu vómito. Es eso, güey, ¿no? No, tú estás diciendo no. Es que es tu pedo, güey. No es pedo de Dios, no es pedo. No, es tu problema, güey. Sí. Tú estás... Es que Dios no quiere que sea el mejor baterista del mundo. No, güey. Tú no eres... Es tu pedo. Es tu pedo. Por no tocar chido. Por no echarle ganas. Por no echarle ganas. Pedo, te vas a ahogar en tu vómito. Bonham. Ay, ay, gana. Aguevado, güey. Así. Aguevo. Sí, básicamente es... O sea, güey, enseñarte a ser buena persona y que te responsabilices tus acciones. ¿Qué chingados se creen? Y esta es la gente que han quemado y han hecho sonos malos. Sí, ajá. O sea, y además no culpan a una entidad o a un ser exterior por sus deficiencias, debilidades o errores. Enseña que si nos equivocamos o hacemos algo que daña a otro, no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos y debemos enfrentar las consecuencias resultantes a esas acciones. Esa filosofía y forma de vida que se basa en hacer el bien, hacer hechizos y respetar a los demás y a la naturaleza es justamente lo que atrajo a varios de los artistas involucrados en el ocultismo más hermético y satánico y les ofreció una nueva forma de ver el mundo e inspirarse. Uno de los más famosos de estos artistas que cruzó el camino con Wall-E fue nada más y nada menos que David Bowie. We could be heroes. I'm David Bowie. ¿Y cómo te sentiste con eso, Joe? Ah, fue un éxtasis de escribir esto. Estuve escuchando a Wall-E y a Wall-E. ¿Sí le hablaste al doctor después de tu erección de más de cuatro horas? Ya llevó cinco puñetas. Ya no me sale nada. Ya nada más suena. We could be heroes, ¿suenas? Just wanted. Ya no sale nada, nada más chifla en do menor. No hay güey. Tan, 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 tan. Under pressure. Man, y asumo que todo el mundo sabe quién chingados es David Bowie, así que no vamos a meter a tratar de explicarlos. Si no sabes, es el que tiene el rayito en el ojo y que canta Under Pressure con Freddie Mercury. Regáñalos. Sí, no hay que ver. Y si no sabes, no mames, busquen ahorita a David Bowie y escuchan. ¿Les va a gustar? Luego tengo que hacer un episodio completo de David Bowie y todo su mesticismo y ocultismo. ¿Mesticismo? ¿Era mestizo David Bowie? Era mitad dios y mitad humano. Perdón por aplaudir. Pero bueno, ese es David Bowie. Y es importante conocer el contexto de la situación mística en la que se encontraba Dios David Bowie, bebé. Ya estaba en su época de... ¿En qué época estaba? Sigi Stardust. Ah, Sigi, ok. Perdón. Era Sigi. Verán, después de sepultar metafóricamente a su personalidad extraterrestre Sigi Stardust con el álbum The Rise and Fall of Sigi Stardust and the Spiders from Mars en 1972, Bowie comenzó a interesarse ya no por el misterio que presentaba el espacio, sino por la introspección y la filosofía gnóstica. Ok. Perdón. Entonces, Bowie en Sigi y todo eso estaba... Estaba viendo hacia afuera y hacia arriba. Bowie desde niño vio ovnis y estaba obsesionado con ovnis y extraterrestres. Entonces estaba obsesionado primero con el espacio. Cuando mata a Sigi, ahora está con el espacio interior y lo nostrico. Lo que lo llevó a obsesionarse con el Kabbalah, que es el misticismo judío, y Alistair Crowley. Lo que a su vez lo llevó a vivir de acuerdo a su voluntad. Porque es la primera regla de Telema. La primera regla de Telema. Y eso significaba mucho sexo, drogas y rock and roll. Y por drogas me refiero específicamente a cocaína, güey. Sí, apenas estaba pensando... ¡Putero de cocaína! Ni se nota, güey, eh. Sí, ya. Y pasó a su época del Thin White Duke. ¿Otos estabas diciendo que...? Ajá. Ajá. Que ese güey sacó a Iggy Pop, ¿no? De las drogas, güey. Sí. Sí, o sea... Ya cuando te dice ese güey... Pobre, si eres Iggy Pop y llega... Pero, o sea, cuando dicen... Lo sacó de las drogas, o sea, lo liberó a las drogas. Imagino a Iggy Pop, este... Así adentro de una montaña de cocaína. Y este güey se la metió toda para que saliera. Liberándolo. Como paleontólogo, güey, pero con la nariz. Sí, o sea, así con la brochita. Oye, ya estoy en la trusa, ¿no? Ya estoy en la trusa. Estoy en la trusa. Iggy Pop. Iggy Pop. Iggy Pop. O sea, soy yo, ¿no? Winnie Pooh, güey. Iggy Pop. Y luego salieron a ver su colección de ositos de peluche, güey. Que sí son estos güeyos. Sí, están raros. Y de hecho, en el libro de David Buckley, Strange Fascination, David Bowie, The Definite Story, describe cómo a finales de 1975 y durante todo 1976, Bowie subsistía exclusivamente de una dieta de cocaína, cigarros, pimientos rojos y leche, güey. Leche entera que usaba para no perder tanto peso. Oye, y todo eso lo licuaba, ¿no? Era su smoothie. Entonces, era cocaína, leche, pimientos rojos y qué? Cigarros. Y leche entera. Cigarros. Y la leche entera era para no enflacar tanto porque estaba enflacando un chingo. Sí, está súper. Ah, pues aquí con leche entera me mantengo. Y de hecho, con esta dieta mágica bajó tanto de peso que de ahí salió otra de sus personalidades, The Thing White Duke. Duke. El duque delgado blanco. Ajá. Bowie pensó que había sido una de las mujeres que estaban ahí y comenzó a regañarla. Hasta que Paige se soltó riendo porque había sido él y le dijo que se calmaron. Ajá. Bowie comenzó a regañar a Paige, quien solo le veía y le sonreía enigmáticamente. Paige. Paige. Paige a Bowie. O sea, Bowie le está diciendo que no mames. Y Paige nomás le sonreía. Esto exacerbó tanto a Bowie, quien estaba seguro que Paige estaba tratando de manipular su alma, que le dijo que se fuera de su casa por la ventana. O sea, no por la puerta. No le dijo a Paige. Paige, vete por la ventana. Después de este incidente. Quiero que te vayas de mi casa, pero como si fuera cesárea. Como tumor. Y es que dicen eso, güey, que si necesita por cesárea es como... Es como extirpar un tumor. Ajá, como extirpar un tumor. Entonces... Oh, fuck. Sí, güey. Un tumor que no sale bien caro. Que tienes que mantener. Sí. Un tumor que tienes que pagarle educación. Que todavía va a ser maligno, güey. Fíjense, pues este fue el primer incidente de... De Bowie. Con Paige. ¿Por qué le dijo que por la ventana? O sea, si se rompe el hechizo de que se meta su alma o algo así. No, nomás, güey. Estaba hasta la madre, güey. Nomás, güey. Es cocaína. O sea... Es Bowie. Es Bowie y Jimmy Page en coca, güey. No hay lógica tras nada. La primera vez que Bowie fumó mota fue con... No, con Paige. ¿Cómo se llama el... John Paul Jones, el bajista? No, no. No. ¿Con Bob Dylan? No, no. También de Zeppelin. ¿Robert Plant? ¿Robert Plant? Con Plant. Fue con Plant. Fumó mota. Porque era pura coca lo que sea. O sea, si estás hablando de fumar una planta, ¿por qué no pensaste en Plant primero, güey? También. Ah, sí. Total, dice Bowie que fumó mota por primera vez con este güey. Con Plant. Y luego todo bien chido hasta que Plant dijo... Sonó el teléfono y Plant dijo, ¿puedes contestar? Y dice Bowie que se fue caminando a contestar el teléfono y luego se distrajo y se salió de la casa. Y luego se entretuvo con las grietas en la banqueta y se perdió y nunca regresó a la casa de Plant. Y Plant no supo más de él hasta semanas después, güey. Tipo Daniel Johnston con Sonic Youth, ¿no? Que se los verguió y se fue, güey. Estamos haciendo puras referencias así. Musicales, güey. Musicales bien cabronas. Nomás les voy a dar un consejo. Cualquiera de los nombres que estamos diciendo, búsquenlo y escuchen su música si no lo conocen. No se van a arrepentir. Todos los nombres que escuchen aquí, búsquenlos. Eso sí es un buen tip de este episodio. Guy Richie está en vídeo. Sí. Pues después de este incidente, Page compró la antigua casa de Aleister Crowley. Y Bowie estaba seguro de que Page había mandado unas brujas a que le robaran su semen porque iban a ser un hijo para sacrificarlo al demonio. ¡Cocaine! Es cocaína, terco. Pruébala. Ese es vídeo. Bowie, ¿cómo estás? Bien, bien. Pero Page. Ese Jimmy Page. Sí, Jimmy Page. Estaba mandando brujas negras, porque eran brujas negras, de color negro. O sea, de afroamericanas. Detas, brujas. Afroamericanas. Afroamericanas. Que se quieren robar mi semen para crear el anticristo. Esa es buena paranoia, güey. Esa es una paranoia saludable y bonita. ¿Se hubiera dejado? Pues qué. Fíjate, güey. Fue tanta su paranoia que decidió irse a vivir a Los Ángeles. Bowie. Y ahí, Bowie guardaba su pipí, uñas y cabello que se cortaba en frascos que mantenía en el refrigerador para que las brujas de Page no pudieran maldecirlo. ¿Su pipí? Sí, orinaba en frascos. Y su cabello. Todo lo que pueden agarrar para ser muñecos de vudú y así. Los tenía guardaditos en el refri. ¿No le facilita la tarea de agarrarlos, güey? No, estaba en Los Ángeles. Page estaba en Inglaterra. Ah, ok, ok, ok. Ya, ya, ya. Más bien no los dejaba ahí en la casa. Pero estaba, este Page, perdón, estaba tan preocupado por Bowie que le mandó su propia orina y sus uñas recién cortadas como una ofrenda de paso para que Bowie las guardara junto a las suyas diciéndole, güey. Eso me perturba más que muchos casos que hemos tocado en este podcast, la verdad. A mí se me hace adorable, güey. Es tu compa así que, güey, sorry que te maltripié. Toma mi pipí y mi semen. Si yo te hago algo y te mando mis brujas, tú me mandas tus brujas, güey. Pero hay que ser compas y hacer un álbum bien verga. Pero ya aliviánate, güey, porfa, güey. No sé qué, es hermoso, güey. Extraño darme líneas en culos de prostitutas contigo, güey. Por favor, perdóname, güey. Les voy a regalar a los dos un frasco con mi orina para que la tengan en su refri. Yo se la tendría, güey. Ves, borra si me quiere. También la tuya, Lolo, para un doping, ¿no? En un condón, güey, la tuya. En un condón. No, chavos. No, no usen. Ay, güey. Pues, en su nueva casa en Los Ángeles, que estaba a unas casas de la notoria casa de los asesinatos de los Manson. Ah, ok. Ahí es donde estaba Bowie. Bowie la llenó de pentagramas de protección y estaba obsesionado con el libro de The Unfortune, Psychic Self-Defense. Que es autodefensa psíquica. The Unfortune no vale madre, ¿verdad? Pero en esos tiempos era alguien que se creía que era chingona. Se creía. Y sus técnicas para protegerse de malevolencias paranormales. Por eso leía todo este libro. Su psique, el de Bowie, estaba tan destruido que incluso Keith Richards, güey, de los Rolling Stones, le dijo que se la estaba mamando. No, Keith Richards. Keith Richards fue a decirle. Sí. Eh, mate. Sí. Too much cocaine, mate. Para los que no sepan quién es Keith Richards, el guitarrista de The Who, es lo que pasa. O sea, Keith Richards se metía a tanta coca que decidió no usar seis cuerdas en una guitarra. Dijo, no necesito tantas cuerdas, necesito con cuatro la armo y hago los hits más cabrones de los Rolling Stones. Porque necesito vender esas dos cuerdas para comprar más coca, güey. Para los que no sepan quién es Keith Richards, es el que va a estar vivo después de que todos ustedes que están escuchando se mueran. Porque es el que va a sobrevivir todo. Oye, ¿es un The Who? Si le da, digo, no, este, Rolling Stones, se me fue el pedo bien cabrón ahí de repente. Dije, ah, chingada, no, güey. No, no, me confundí con Townsend. Pero este, este, Keith Richards, a Keith Richards si le da coronavirus se va a acabar la pandemia. O sea, el coronavirus se va a, va a cesar de existir como concepto en el mundo. Inmediatamente, güey. Y se nos va a olvidar los últimos tres meses. Y es chido, güey, ese güey. Keith Richards, estoy pedo, güey. Su libro está bien, vergas. De hecho, habla de que, o sea, si usaba un puto de drogas, pero no tan cabrón con la heroína o cosas así tan fuertes. Que porque mucha gente sorprende. O sea, el vato tiene 126 años, creo, ahorita. Ajá. Y a diferencia de Madonna, por ejemplo, que chupa el alma de niños. De Drake. O sea, más está chingón porque es un músico chingón. La come música. Sí, ma. Sí, pues sí. Pero Keith Richards fue y le dijo a David Bowie. No te pases de mamá. No te pases de mamá o no. La estás cagando, yo. Así vomitado fue y le dijo, güey, ¿no? Con sangre virgen, güey. Con sangre. Fue entonces cuando la publicista de David Bowie, Cherry Vanilla, que así se llamaba su publicista, que también era cantante, está mucho. Específicamente el dato de que en la alberca techada de la casa vivía un demonio que salía de la misma en las noches y convenció a Bowie de que le ayudara a exorcizar la alberca. Era un pinche hippie que se quedaría a vivir, güey. ¿Qué es Richard, güey? ¿Qué es Richard? No se regresó. Ay, vivía. Lo que sucedió después lo describe la ex esposa de Bowie, Angie Bowie, en su libro Backstage Passes, Life on the Wild Side with David Bowie. Cuenta que Wally y Bowie se prepararon con libros y encantaciones y comenzaron el ritual. Después de unas horas comenzó a tomar efecto. Angie cuenta, y cito, No hay una forma elegante o fácil de decir esto, pero en un punto del ritual, la alberca comenzó a burbujear vigorosamente, haciendo olado. Angie aún así intentaba tomarse la situación con poca seriedad, hasta que dice que no pudo más cuando vio en la profundidad de la alberca una gran sombra o mancha que no había estado ahí antes con forma de demonio o gárgola. Era un gremlin, güey. ¿Te acuerdas que en la 1 se había entrado en una alberca, güey? Sí, man. Keith Richards dejó su mogwai ahí. Era el dealer, güey, que tenían dos semanas sin encontrarse. Ah, pobrecito. Está bien triste, güey, que es tu dealer y se mueras. Está bien triste, güey. No mames. Ay, güey. Pues el agua alebrestada de la alberca finalmente se calmó, igual y terminó el ritual. Esto duró horas, ¿eh? Bowie estaba pálido y agotado. O sea, estaba normal. Sí, normal, pero agotado, estaba cayendo, sí. Pero después de unos minutos logró restablecerse lo suficiente para terminar la noche metiéndose coca. ¡Oh, Satanás! ¡Lo logramos! Vamos por coca. Después de eso, Wally le ayudó con hechizos para dejar sus demonios, restablecer su psique y dejar la coca. Para noviembre de 1975, Bowie anunció en el canal de la BBC en Inglaterra que había terminado su álbum Young Americans y que regresaría a dar un tour mundial de seis meses. Dios David Bowie Bebé estaba de regreso, mejor que nunca, y quedó por siempre agradecido con Wally, quien le ayudó a redimirse gracias a que encontró el amor espiritual que le hacía falta. Y siempre le dio las gracias de que todo, o sea, después del exorcismo siguió con ella y ella le ayudó con hechizos de acomender. Como que toda la abundancia. Y él le ayudó un chingo a dejar, a meterse a Rehab y dejar la cocaína por completo. Y por eso lo tuvimos hasta hace unos años. Hasta ahora que se encuentra rumbo a Marte en un carro Tesla. ¡Ah, qué chimo! ¿Contra que el astronauta? Musk. Yo sé que eso está pasando. Yo sé que iba Bowie. Está chido. Sí, pero está cabrón. Bowie y Wally exorcizaron una alberca del dealer. Yo maté a Bowie, güey. Yo siempre he dicho eso, güey. Es que yo trabajaba en la Imer, güey, ¿no? Entonces programaba la música y me dieron la última canción que sacó, la de... ¿Lázaros? Lázaros, ajá. Y me dijo el gerente, ira, güey, escucha, ira, ¿no? Ira, mira, escucha esta canción, te va a gustar. Este, a ver si la metes en la programación. Y la estaba programando. Y luego... Ya fui. Le puse el control con Bowie, ¿o qué? No, estaba bien chingón en la canción, güey. Fui y le dije, güey, está bien chingón esta canción, güey. Pero ese güey ya no tarda en petatearse. Y se murió al día siguiente, güey. ¡A te mamaste, güey! Yo lo maté, güey. Lo salé, güey. Perdón. Yo no sabía eso de ti. Sí, perdón, güey. No, te creas, Bowie planeó exactamente el día de su muerte. Por eso planeó ese álbum. Los videos que sacó... De hecho, él planeó que tú trabajabas en el email para que lo mataras. Yo lo tiné, yo lo tiné, sí, güey. Este vato, Bowie nunca dejó de estar adentro del ocultismo. Y todo lo que hizo, todo lo que hacía Bowie de sus fases... Sí, tenía un chingo de simbolismo. Todo es simbolismo. Y aparte, él como persona estaba constantemente... Era líquido. O sea, no se definía como andrógino, hombre, mujer, post, punk. No importa. Él era quien necesitaba ser en el momento. Lo vivía, lo transmitía y lo cambiaba cuando ya no le... Música preciosa. Y antes de morir, él sabía todo esto gracias al ocultismo. Y dejó un chorro de mensajes en sus canciones, los videos. Es todo un episodio. Todo bonito. Es para Bowie. Ya vendrá. Sí, porque ya te estás empezando a resbalar de tu silla, güey. De lo mojado que estás acá. Y ese charriquito... Es el fluido de Bowie, güey. Es lo que ocasiona en Badía. Es que su rayito, güey. Wally tenía una teoría sobre los grandes artistas y músicos del mundo. Para ella, estas personas eran inteligencias más altas que reencarnaron en personas. Es que nunca los entrevistó. Los entrevistas con músicos son de las cosas más... No te metas con Bob Dylan, güey. Esa entrevista... Yo quiero llorar, güey. Así que si me pongo los zapatos del entrevistador, güey. Búsquenla, güey. No te metas con Bob Dylan, güey. Se llama el video. ¿Pero es Bob Dylan nuevo? ¿Bob Dylan viejo? Muy viejo. Joven. Así, con patillas y pelo chino. Guapo así, ¿no? Ajá. Y se da un buen tiro con el periodista, güey. Está chido. El periodista como que ahí se medio defiende. Acá de sacar una canción nueva de JFK. ¿Bob Dylan? Sí, ajá. En como seis minutos hablando del asesinato de JFK. Ahí, disculpen, pero es el premio Nobel Bob Dylan, por favor. Ah, sí, cierto. Premio Nobel de literatura. Novelario que no aceptó hasta mucho después. Claro. Él decía, ella decía, perdón, que eran inteligencias más altas que reencarnan en personas para inspirar y guiar a nuevas generaciones con el fin de cambiar su forma de pensar, sentir y ver el mundo. Unos lo hacen a través de la música, otros con arte o escritura, pero todos tienen una función mesiánica. Y esa misión es detonar una revolución cultural. Y dentro del movimiento musical de los 70, dos personas eran especialmente admiradas por Wall-E por esta razón. Sí, entonces decía, es que todos estos artistas, los artistas que verdaderamente cambian las generaciones y hacen los movimientos. Son inteligencias reencarnadas. Son frecuentes. Ajá, bien. Es su misión. Vienen a hacer eso. Que ahorita se conecta a lo de que se mueren y todo eso. Pero el primero fue Mark Bolan, el vocalista y fundador de la banda inglesa T-Rex y dios del glam. Y si no lo conocen, es de ellos, ¿no? Get it on, vagabond. ¿Conocen a T-Rex? Nomás no saben que son de esas canciones. Como de Cars, ¿no? Yo nunca he sido tan fan de T-Rex. Sí, Mark Bolan y el de... O sea, es de esos que digo, ok, entiendo su relevancia, pero no te gustan. ¿La has oído? Sí. Aparte el mensaje, la vida es un gas. Y eso es, es un gas. Es un pedo vivir, güey. Pasa. Es un pedo vivir, pero al final tienes que hacer un pedo. Y luego está la... What is life? Oxygen. Oxygen. ¿Quiénes son esos? Sticks. ¿No? Creo que sí es Sticks. Se llama Sticks. Sticks. Es que el glam estaba chido, güey. O sea, el glam este, no. Sticks, yes. No, el de los ochentas. El glam rock de los ochentas, no. Ese sí, no. Tiene buenas canciones. A mí me gustó un chingo. Pero ahorita, el glam original es el de los setentas. ¿Cómo es? David Bowie. Jeboriah. ¿La banda que siguió después de Guess Who? The Who. Guess What. Guess What. Bueno, Backman Overdose. ¿También lo mataste? No, no, no. No, no, no. Están muertos, creo, güey. Backman Overdose. Algo así. Algo bueno. Aquí ya. Perdón. Está bien. El primero, Marc Bolan, dios del glam. La primera vez que Wally conoció a Bolan, perdió un poco la esperanza de que él fuera uno de estos enviados. Porque durante el show, todo le salió malo. Se tronaron todos los monitores para empezar y luego se apagaron luces y todo el show salió horrible. Wally pensó que quizás no era el mago que admiraba, porque así le decía The Wizard, el mago. Hasta que lo conoció. Durante una serie de entrevistas, unos días después, Wally logró entrar y se sentó en el piso junto a Bolan. Y cito. Recuerdo escucharlo explicarle a una mujer que ninguno de nosotros verdaderamente morimos. Habló de la conciencia cósmica, el poder de la mente y el hecho de que pasa la mayoría de su tiempo con gitanos. Porque aunque ellos no reciben educación formal, saben todo. Ok. Entonces, ¿sabes dónde dijo? Ah, güey, ok, este güey es for reals. Astucia callejera. Este vato sí es chingar. Cuando al fin tuvo la oportunidad de hablar con él, Wally le contó de sus experiencias como bruja y lo difícil que es la vida en momentos. Tanto que a veces desearía poder morir o volverse loca para escapar. Bolan simplemente le contestó y citó. Tú eres uno de los niños y lo sabes. Sabemos que todos los que somos así nos sentimos solos. Tenemos que serlo. Vivimos en un lugar diferente. Pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Su amor por Bolan solo creció después de ese encuentro y de lo que le dijo. Y se mantuvieron amigos por un buen tiempo. Hasta que el 16 de septiembre de 1977, mientras Bolan viajaba en un Mini Cooper, manejado por su amiga Gloria Jones, cerca de la calle Gypsy, Gloria perdió el control y se impactó con un árbol. No, güey. Pichironía, güey. Bolan murió instantáneamente. A su funeral fueron David Bowie, Rod Stewart y Tony Visconti. Irónicamente, Bolan nunca aprendió a manejar porque siempre tuvo la premonición de que algo malo le pasaría detrás del volante de un automóvil. No, o sea, se mamó, güey. Como el Richie Valens, va, güey. Ajá. Ay, güey. Y la muerte de Bolan fue un golpe fuerte para Wally. Se encontró un árbol. Muy parecido. Qué culero. Pero al mismo tiempo, la hizo ver un patrón. Muchos artistas mesiánicos estaban muriendo a una edad joven. Y aunque tuvieran una vida de extremos y el uso de las drogas, para Wally había algo más cósmico causándolo. Lo que ella llamaba la maldición de los 27 y el gafe de las jotas. El gafe de las jotas. Sí, gafe es jinx. Ah, sí. Como maldición. Maldición. Como el Pokémon. Sí, como el Pokémon. Como el Pokémon jinx. Wally creía que hay fuerzas que se oponen a la liberación espiritual y mental de la juventud a través de estos enviados. Y que una o varias de estas asociaciones, ya sean religiosas o gubernamentales o secretas, son las responsables de haber puesto esta maldición. Para los que no están familiarizados con este fenómeno, hay un grupo muy grande de artistas culturalmente influyentes que mueren a sus 27 años. O que uno o varios de sus nombres comenzaban con la letra J. De los más famosos artistas que pertenecen a este club, es la maldición, está Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones, John Michel Basquiat. Además de todos los de la J. Jalentín Gélizal. ¡Bravo, güey! Pero es el único que murió vergas, güey, ¿no? Alergia al plomo. Así pasa. ¡No mames! Además de la J, el Jallo de Oro. ¡Perdón, güey! ¡Perdón por interrumpirte, güey! ¡Interrúmpeme siempre con eso! Pues además de todos los que mencioné, que tenían en común la J, todos tenían 27 cuando murieron. Uno que no tenía 27, pero su muerte entra dentro del gafe de la J, es John Lennon. Oh, cierto. Otros famosos del club de los 27 son Robert Johnson, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Richie Valens, Dave Alexander, bajista de The Stooges. ¿Ritchie Valens, güey? Sí, güey. El día que se murió la música. Gary Tyne, bajista de Uriah Heep, Jeremy Ward de The Mars Volta y Paul McCartney, quien murió en un choque automovilístico el 9 de noviembre de 1966 a sus 27 años. Y para evitar el dolor del público, los Beatles, sobrevivientes, lo reemplazaron con el ganador de un concurso de McCartney, a veces identificado como William Campbell o Billy Shears. Posteriormente, la banda se sintió mal por la culpa de su duplicidad y, por lo tanto, dejó mensajes en su música y en las ilustraciones de álbums para comunicar la verdad a sus fanáticos. Esto incluye la canción de 1968, Glass Onion, en la que Lennon canta, y cito, aquí hay otra pista para todos ustedes. La morsa fue Paul. Y la foto de su portada de álbum Abbey Road, que es en realidad una procesión funeral, en donde McCartney se muestra descalzo y caminando fuera de paso a sus compañeros de banda, donde Lennon viste de blanco representando la figura angelical que guía a su compañero al cielo, Star viste de negro representando al director de Pompas Fúnebres, y Ringo viste mezclilla porque es el sepulturero. Además de que la placa del bocho se puede leer como 28IF-LMW, o sea, 28IF, 28IF-StillAlive, tendría 28 años Paul si no hubiera muerto un año anterior. Y mientras que claramente LMW significa Linda McCartney Weeps o Linda McCartney Widow, la viuda de Paul McCartney. ¿Cómo te está tratando el encierro, Badia? ¡Gracias! ¡Puta madre, wey, Paul! Y eso es tan... No, obviamente no. Todo bien, todo bien. Están recibiendo suficiente vitamina D. Lo único que no me acuerdo es George Harrison de Mezclilla por ser el sepulter... ¿sepulterero? ¿Sepulturero? ¿Sí se dice así? Sí, sepulturero. El que sepulta. Wey, todos sabemos que George Harrison, wey, él es Krishna. Entonces él no entierra, él quema. ¡Oh! No te creas, no sé, wey. Aparte, se me hace que a George no lo hubiera... No, a Ringo, ¿no? El sepulturero. Era Ringo el sepulturero. Ah, yo pensé que a Ringo era el... Sí, a Ringo no lo hubieran inventado ni al funeral, wey. ¡Ay, wey, Ringo es verga, wey! No, a mí bien se sabe que Ringo no es el mejor baterista ni en los Beatles. No, no, pero... Es bueno, wey. Tiene su estilito. Ajá, es este... Tiene un estilo único. Vamos a decir, es adorable. Sí. ¿Qué les parece? Soy yo. Mientras no cante, todo bien. Pues sí, esa es una teoría de conspiración de a de veras de Paul McCartney y todo es falso. Paul McCartney y todo, ajá. No, no, no pasó. Está bien, está muy bien hecha y todo. Tuvo mucho que ver con que Paul duró un buen rato sin ver a la prensa y lo salió a ustedes madre. Pero no, no es cierto. Pero como buenos mexicanos tropicalizamos todo y lo hicimos exactamente la misma teoría, pero con Luis Miguel, wey. Pablo, exactamente. Pablo McCartney. Pablo. Pero ahora sí, regresando al Club de los 27, porque eso sí es un fenómeno de verdad. Güey, estoy en chida de ese pedo que te aventaste, ¿eh? Sí, güey, este de así, tripa, así... Pues sobre este fenómeno, un estudio publicado en el British Medical Journal en diciembre del 2011 concluyó que no hay un aumento en el riesgo de los músicos de morir cuando llegan a sus 27. Pero aún así, aunque no tengan más riesgo, los hechos nos muestran que sí es curioso el fenómeno. Se descubrió que solo el 13% de los fallecidos tenían 27 años. La edad más común de muerte de músicos fue de 56, lo que representa el 23% de las muertes. En general, no hay evidencia estadística de que 27 sea una edad más peligrosa para los músicos que, por ejemplo, 26 o 28. Pero creo que el punto no es que los artistas se mueran a los 27, que eso es lo que hicieron en el estudio. Sino que artistas importantes para una generación murieron a los 27. Creo que hicieron el estudio todo mal. El enfoque está mal. Ajá, sí, de tal fecha, tal fecha. Porque, de hecho, este estudio, sino más el 13% se mueran a los 27. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que de ese 13% estuviera Cobain y Winehouse? Y todas estas personas tan épicas para generaciones. Eso lo hace todavía más, para mí, lo hace todavía más difícil de ignorar el fenómeno. Lo único que comprobaron es que... Ok, no digo nada más. Y con Jalentín a la verdad, no supero, güey, neta. Jalentín Gelisarde también se murió a los 27. Pero como no sabe cantar, no lo cuento como parte del club de los que sí. Es que hablar de probabilidades y eso nos mete a otro pedo completamente diferente, güey. Estadística, ¿no? La estadística se usa para medir fenómenos y la probabilidad... Y el espacio. O sea, honestamente no tiene nada que ver, güey. El punto es que ellos... O sea, porque puede... Así como es muy... O sea, podría ser, entre comillas, muy improbable que se mueran a los 27. Igual hay un porcentaje de gente que se murió a los 56 mayor que también son igual o más influyentes. A lo mejor... Es que yo siempre he sido de la idea de que... Ya a los 56 ya nadie está tan influyente. Yo he sido de la idea de que hay demasiado romanticismo en torno a los músicos que se mueran antes de los 30 años. Siempre siento... O sea, entiendo que sí... Siento que algunos de ellos, el hecho de que se mueran a esa edad, les da como un empujón mediático que no... O sea, ahorita, si Kurt Cobain estaría vivo, estaría haciendo álbumes de Navidad con pinche Bad Bunny, güey. En los Foo Fighters estaría. En los Foo Fighters. Por ejemplo, o sea... Ajá, sí, por decir acá. Estás hablando mal de Jalentín Gelisande, ¿eh? No, mira, el jayo de oro es otro pedo, pero... El jayo, güey. Pero lo que voy a decir que, o sea... Es que ese güey trae la maldición por todos lados, güey, ¿verdad? 27, Jalentín y el jayo y... Pero sí siento que de repente, o sea, esta obsesión que tiene el ser humano por encontrar patrones en todo... Hace que le demos cierta importancia cuando vemos uno e ignoramos lo demás. Entonces, este... ¿Cómo los de 56 años? O sea, nada más por un ejemplo que mencionaba en específico. Pero sí siento que el club de los 27 está... Es... 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 Romanticismo, güey. Tengo más tantos. Sí, güey. Sí, probablemente. Sí, sí, sí. Es un fenómeno. Es que sí. Totalmente. Ajá, sí, o sea... Ya dije la parte... Está raro, güey, ¿no? Estadísticamente se mueren más por sobredosis a otras edades. Es que yo creo que lo extraño de esta estadística, güey, es que son músicos legendarios, por así decirlo, güey. Porque... Ajá, o sea, en su momento, güey, estos güeyes fueron la verga, güey. Y de los nuevos estaban potencializándose, ¿no? ¿Cuántos años tenía Mac Miller? Ah, no, no... Menos de 27, ¿no? ¿Tenía? Yo creo que sí, güey. Probablemente. Estantaba con la lana grande, güey. Estaba con los pinches 25. No sé. Podríamos googlearlo. Pues sí, pero... Qué hueva. Góglenlo ustedes, ¿no? Es cierto. No sé, no sé, güey. Hay varias teorías de qué podía estar pasando. El psicólogo alemán Erich Eriksson tiene la teoría de que existen ocho etapas en el desarrollo psicológico de las personas. Desde que nacen hasta que cumplen 68. La etapa entre los 18 y los 35 involucra una pelea entre la intimidad y el aislamiento. Es en esta etapa, según Erichson, donde el individuo contempla si será alguien aislado o si puede conectar emocionalmente con los demás. Las personas que no pueden hacer esta transición por esa fase pueden terminar teniendo problemas emocionales que los pueden llevar a intentar quitarse la vida directa o indirectamente. Por indirectamente me refiero a... Con autodestrucción. Autodestrucción, ajá. Malos hábitos. Malos hábitos y todo. Malos hábitos como dar conciertos cuando te advirtieron que no. Como hacer un exorcismo después de meterte 10 kilos de cocaína. Pero lo sobrevivió. No intenten eso en la casa. Eso era David Bowie. Le faltó uno. Ah, no, no entra. Otra teoría es la que ofrece la numerología. Si sumas el 2 y el 7 de 27 te da 9. En la numerología, el 9 representa el final de un ciclo de transiciones. Y estas transiciones vienen cargadas de energías y sentimientos que pueden causar resultados extremosos. Que curiosamente no están diciendo nada diferente a la psicología. Es un periodo en el tiempo de los 27 donde tienes procesos con mucha energía y sentimientos y eso es todo. Cómo lidias con ellos es otra cosa. Las crisis acá. Otra posibilidad ligada a fenómenos más esotéricos es la conexión con los ciclos de Saturno. Este planeta tarda 29.4 años en su ciclo. Pero su influencia en las personas comienzan cuando tiene 27. Cuando la transición a convertirte en un adulto concluye. Y al igual que lo que Erickson explica, pero con psicología. Este periodo Saturnino puede causar estragos en las personas si es que no pueden lidiar con él. Llevándolos a adicciones o conductas peligrosas. Ok. Es curioso que investigando esto me cuentan astrología, numerología, psicología. Dijeron exactamente lo mismo, pero con diferentes palabras. Es un proceso del ser humano, de su crecimiento. Y en esa edad estás en un proceso donde... Y no es exactamente los 27. Es este periodo de adultez. Donde estás definiendo como persona y como ser humano y puedes caer en cosas, ¿no? Oh, shit. Y justamente, otro del club de los 27 era una de las personas más mágicas y divinas que Wally llegó a conocer. Y que ha existido en este mundo. Jimi Hendrix. Jimi fucking Hendrix. Jimi el que mató a Dios. Jimi Hendrix, güey. El güey que hizo llorar a Eric Clapton. Mató a Dios, güey. ¿Sí? Hendrix kills God, güey. Ah, sí. Con una nota. Sí. Tocando con la boca, güey. Así, güey. Mira, güey. Esto le puedo hacer a tu ruca. No mames, güey. Por 45 minutos. Aparte. Y es una sola pieza. Y el disco Caimars Volta, güey. Wally estaba segura que Jimi reencarnó en la Tierra para levantar las vibraciones emocionales del planeta. Y su trabajo era instruir a los jóvenes a abrir sus mentes y percepción. Wally llamaba a estos mesías músicos Star Children o niños de las estrellas. Que son un tipo de emisarios de inteligencia superiores, pero que muchos de ellos no están conscientes de ello. Esta presión desconocida aunado a que desde pequeños se perciben a sí mismos como diferentes. Es que uno nunca elige ser el elegido. Así es. Pues estas cosas y sentirte diferente a los demás y ser diferente muchas veces los empuja a usar drogas y alcohol. A veces como un escape y en ocasiones como una forma de abrir su túnel de realidad y comenzar a darse cuenta de quiénes son en realidad. Y para Wally. Para pasar el rato también de vez en cuando. Para Wally por eso muchos terminaban así y siempre los estaba ayudando porque entendía de dónde venían todas estas adicciones y todo este sentimiento de sentirse fuera de este mundo. Y Hendrix era quizá uno de los Star Childs con una conexión más grande al fenómeno OVNI y los extraterrestres que cualquier otro. Te va a encantar, Borre. En el libro The Life of Jimi Hendrix de David Henderson narra lo que Hendrix pensaba sobre los extraterrestres y cito. Hay otras personas en el sistema solar, tú sabes, y tienen los mismos sentimientos que nosotros. Pero el sistema solar está pasando por un cambio importante que va a afectar a la Tierra empezando a los próximos 30 años. ¡Bum! Entonces para el 2000 empezó el desmadre. Para el 2020, ¿no? Se empezó el desmadre. Y podría ser que Hendrix tenía un contacto ultracósmico con inteligencias externas. O que andaba hasta su madre. Algunos dirían que su entrevista era por culpa de su copiosa cantidad de mota que fumaba. Oye, yo también decían que se ponía un cuadro, ¿no? De ácido, voy a caer en una bandita. Sí, pero aquí, y quiero desmentir, mucha gente siempre dice así de... Ah, es que andaba marihuana. ¿A qué te fumaste? Cuando andas marihuana no pierdes, no prendes, no... Ajá, pues que te tomaste así que... Cuando andas marihuana sacas la panza a gusto, güey. Te acuestas y te relajas. No pasa nada, güey. Y si andas en ácido, no, de repente... O sea, no suceden cosas como creen, como los han vendido en Hollywood y la tele. Y más que nada en las noticias y... Chíguense un... Ah, no te creas. No, no es cierto. No es cierto. No estoy incitando a esto. Bien. Quiero aclararlo. Ajá. Y uno incita a nada, a ningún uso de nada. Pero si eres un adulto, le investiga y lee y puedes hacer lo que quieras mientras no le hagas daño a los demás. Pues Hendrix, Hendrix, este... No solo, este... Perdón. Les decía que era la copiosa cantidad de futa... De futa, ¿eh? De mota que fumaba. De mota que fumaba. Quiste decir... Fuma mota y dijiste futa. Futa. Es una mezcla. Se pueden ahorrar tiempo. Pero Hendrix no solo aseveraba estas cosas, sino que las vivía, güey. En varias ocasiones durante su carrera, cientos de testigos reportaron ver ovnis aparecer en los conciertos cuando Hendrix tocaba, güey. Esto es súper común, güey. Yo no lo sabía, güey. Cuando tocaba Hendrix, salían luces, güey. Y eran los 70s de ahí. No es como que era un globo o una nave. El punto es que en uno de sus últimos conciertos que hizo, tocó en el borde de un volcán extinto en Maui, en Hawái. Hendrix tocó tres sets de 45 minutos. Y entre cada set se iba a descansar. O sea, duraba 45 minutos un solo set. Y entre cada set se iba a descansar a una carpa sagrada de los indios Hopi. Porque, obvio, tenía su carpa sagrada de Hopi. O sea, digo, si estás en Hawái y puedes andar de mamador, vas a andar de mamador. Claro, no te vas a meter al Hotel de Cinco Estrellas. No. Vas a ir con estos güeyes que viven en un bipi. Jimmy Hendrix, ajá. A tu tipi, con tu pipa de la paz. Ese güey también vivió en uno de los departamentos, uno de los Beatles, ¿no, güey? Y creo que se los desmadró así, culerote, güey. Así se lo... Probablemente. Culero, güey. Se lo desmadró, güey. No lo puedo confirmar, pero suena a... Durante uno de esos descansos en el tipi, los asistentes al concierto comenzaron a escuchar tonos musicales que emanaban de las piedras volcánicas, seguido del avistamiento de una nave voladora que flotó por minutos sobre el volcán a plena luz del día sobre miles de espectadores. La vieron claramente, güey, después de que... Oye, Joe, y nada, que eran güeyes acá de estos viajeros en el tiempo, ¿no, güey? Vamos a ver aquí de Hendrix, güey. Vamos acá con sus miralejos, güey, sus sillitas. Casi de esos que se abren, güey, acaben a gusto, güey. Oye, pero nos están viendo, no hay pedos. Están bien marihuanos, nadie les va a creer, güey. No creen que somos unos marcianos, güey. Están viendo otras cosas, güey. Ponte tu máscara de marciano y tómate por la ventana, güey. Mira, mi juez. Y mi Hendrix. Tu máscara de marciano. Del Scream. Del Scream. Que le bombeas y sale sangre, güey. Oye, creo que acabamos de descifrar el fenómeno OVNI, güey. Todos son viajeros en el tiempo que vienen del futuro a ver lo que está pasando ahorita, pero con máscaras de marciano para que no los veamos como humanos, güey. Y enseñarles los conciertos a sus hijos. Mira, hijo, este es David Bowie. Hendrix luego comentó que estaba seguro que la nave había bajado para poner su, y cito, estampa espiritual de aprobación al show. ¡Órale! Buena mercadotecnia, ¿eh? Y que la experiencia lo había revitalizado física y espiritualmente. Pero lo más hardcore que le sucedió a Hendrix fue la vez que él, junto con Curtis Knight, fue de los originales miembros del... Cuando Hendrix... Hendrix Experience, ¿no? Y luego Hendrix Experience y productor. Fueron salvados por extraterrestres. ¡No mames! Durante un invierno específicamente... Especialmente gélido, cerca de Woodstock, en Nueva York, en 1965, Hendrix y su banda, junto con Curtis, iban manejando a las 4 de la mañana de regreso a Manhattan, un viaje de unos 160 kilómetros, cuando se toparon con una tormenta de nieve por la cual se perdieron la salida que tenían que tomar para incorporarse a la carretera estatal que los llevaría a casa. Además de perderse la salida, la falta de visibilidad causó que su van se impactara contra una montaña de nieve que llegaba hasta el cofre, dejándolos atorados. Después de varias horas atorados, a pesar de tener la calefacción de la camioneta prendida, la banda comenzó a temer por su vida. Por más que intentaban mantenerse calientes, la van era un refrigerador. Y es entonces cuando Curtis menciona que el camino enfrente de ellos se iluminó y una nave en forma de cono fosforescente aterrizó sobre la nieve usando tres patas a unos 30 metros de la van. Primero creyó que era una alucinación causada por la hipotermia, que les estaba comenzando a pegar. Curtis golpeó a Hendrix con el codo y le preguntó si estaba viendo lo mismo. Hendrix lo vio a los ojos y solo le sonrió. Y así como que... Así de, sí, güey, son mis compas. Sí, güey. En eso la puerta de la van se abrió y frente a ellos estaba una entidad de dos metros y medio de alto, piel amarillosa, y en lugar de ojos tenía lo que parecía ser solo dos ranuras en la cara. Su frente era pronunciada y su cabeza parecía llegar directamente a su torso como si no tuviera cuello. De repente, la entidad comenzó a flotar por encima de la nieve y alrededor de la van. Y era como si emanara calor propio. Toda la nieve por donde pasaba iba derritiéndose. Y cito, en lo que pareció ser segundos, la criatura se acercó a la parte derecha del automóvil donde Jimmy estaba sentado y se asomó por la ventana. Jimmy parecía que estaba teniendo una conversación telepática con ella. Cuando la criatura se fue, Curtis notó que ahora tenía calor. La entidad flotó hacia la parte trasera del van y en cuanto notaron que toda la montaña de nieve había desaparecido, después vieron que la nave comenzó a elevarse. Y es cuando decidieron intentar prender el automóvil de nuevo, lo cual lograron y huyeron del lugar. Y lo curioso es que el resto de la banda estaba completamente dormida cuando esto sucedió como si hubieran sido hipnotizados, dice Curtis, que no se acuerdan de nada. El güey Shandosal, ¿no? Así fue que se... Costalito. Y de hecho, Hendrix le dijo a Curtis así de, no les digas, güey, esto es peor nosotros, no lo van a entender. Qué chido, güey. Y nomás Curtis y Hendrix son los únicos testigos del servicio de grúa interespacial. En la historia, güey. Eso fue. Sí, güey. Qué verga, güey. Sí, güey, eso fue, güey. ¡Jimmy! Uno batallando cuando se te poncha en carretera el carro, güey. Este güey llega a Nalin y se lo ayuda. Sí, pues, que es Jimmy Hendrix. Jimmy fucking Hendrix. Le pidieron un autógrafo telepático, güey. ¿Dónde está? ¡Jimmy, pasa! ¡Tú me lo tiró! 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 La influencia que tuvo Wally Yo le pediría que se durmiera de ladito. Se vomitó. Se agujó con su vomito. ¡Dúrmete de lado! Yo hago así. ¿Qué? ¿Cómo? Es que se tenían que morir. Todas estas personas se tenían que morir cuando se tenían que morir. ¿Por qué ahí te vas? ¿No? Así de ladito. La influencia que tuvo Wally en la escena del rock and roll durante una de las épocas más icónicas es innegable. Fue una época de despertares artísticos, culturales, sexuales y musicales. Y no se puede negar que detrás de los más grandes exponentes de este movimiento estaba el motor que era lo esotérico, la magia y la wicca. Y Wally se convirtió en una especie de guía para todos estos artistas que estaban intentando a través del ocultismo encontrarse a ellos mismos para transmitir en su arte una revolución cultural. Y aunque ayudó a artistas y personas a conocerse mejor, Wally nunca pudo deshacerse de sus propios demonios. Poco antes de que su pasado la alcanzara, ella junto con David Bowie, Jimi Hendrix, Mike Gibbons, Robert Fripp de King Crimson y Brian Eno grabaron un álbum en Inglaterra llamado The Cosmic Children al que el mismo Eno llamó como y cito, la banda sonora estaba adelantada a su tiempo, sentándose en estas almas especiales que Wally creía que habían reencarnado de la Tierra desde otro lugar, en un momento muy importante en el proceso evolutivo humano para transmitir la luz a otros que estaban destinados a cambiar el mundo a través de la música, la literatura y la filosofía. Y usando una filosofía emergente que era el New Age y la Wicca. Brian Eno llamó a este... Ah, fuck, es que se hable. Sí, mano. Tristemente, el álbum nunca salió al público y se asume que está en la bóveda de Robert Fripp. Sí, es así cuando yo tuve una época en la que estaba... Lo único que consumía era todas las producciones que tenían que ver con Fripp y Eno porque hicieron un chingo de cosas juntos y esa madre siempre es el... Nunca ha salido, ¿no? Ajá, es el Moby Tick. Es el Moby Tick de los músicos porque Fripp y Eno dicen esta cosa fue otro pedo. De todos los involucrados y aparte está... Sí, mano. Y el mensaje, se ve que no estamos listos. Lo van a soltar. Sí, o sea, se supone que... Bueno, de lo que me acuerdo, se supone que nada más era esta... El Mark hablando y era con música de fondo, ¿no? Simón, era un álbum hablado con la música, pero pues... Para que Eno te diga que la música está adelantada, él siempre estuvo adelantado. ¿Y Eno de dónde era, güey? En la terra. No, no, pero... ¿De dónde salió? Ajá. No me acuerdo, güey. ¿No es el de los... ¿Cómo se llama el güey de los Beach Boys o...? No, no, no. Ese es Brian Wilson. Brian Wilson. Porque ese güey también... No, Brian Eno era de... Ese güey también traía un tripagui medio zafador, ¿no? No, este... Eno salió de Roxy Music. Ajá. Ah, ok, ok. Y luego ya... Ajá. O sea, Roxy Music es por lo que más se le conoce y luego por... Ah, Roxy Music está bien verde, güey. Y luego por todo lo que ha hecho como productor. Roxy Music es post-punk, ¿no? No, Eno inventó la música electrónica, industrial. Fue de los pioneros que estaban moviéndole a los pinches botones de alambre. No existirían N-Inch Nails sin Brian Eno, güey. No existiría este... Maldito. Tecno y... No existe sin Brian Eno. Si te pones... Si te pones a escuchar los discos de Freep y en Eno están... Están bien pinches raros, pero... Alucinantes acá. Pero están muy chidos. Están muy bien logrados y se nota que es un experimento bien raro, pero están bien chingones, güey. Ya. Bien hechos. Qué vergas, güey. Qué vergas. Tiempo después de esto, en el 78 o 79... Depende de la fuente, porque aparte es triste que batallaba para conseguir las fuentes, güey. Sandy Becker, entonces de 16 años, vecina y amiga de Wally, recibió una llamada. Era Wally. Y había consumido una cantidad letal de pastillas. Platicó con Sandy y le dijo que le iba a dejar todas sus cosas. Y un sobre con dinero. Y cito, le dijo, úsalo todo para ponerte marihuana, güey. ¡Ah! Le dijo... Entonces, ¿su última acción fue un crimen? ¿Darle dinero a un menor de edad para que consuma drogas? En los 70, 16, ya era mayor de edad, güey. Eso era un crimen, era un privilegio, güey. En el 80 a los 16 ya eres mayor de edad en los 70, estoy seguro. Y le dice... Ahí va a estar le dejado todas sus cosas, el sobre. Le dijo, blessed be, bendita sea, que es como... Es la bendición wicca. Así se dice, como los católicos dirán, amén. Así sea. Amén significa que así sea, ¿no? Ajá. Sí. Abra, jadabra, es en telema, que es así sea. Y en wicca es blessed be, bendita sea. Ok. Este, le dijo bendita sea y murió con el teléfono en la mano. O sea, esta chava... Ay, güey. Sí, esta Sandy Becker, la... La wicca. La vecina de 16 años la oyó cuando... Hasta que se murió. O sea, ella no sabía que se había tomado las píldoras. Le estuvo diciendo, te dejé unas cosas, y lo oyó cuando... Ey, ey. Y esto lo encontré en un chat, güey. Porque no... En Ancestry dice que se murió en el 81, otros dicen que en el 70 y algo. El libro, ahí pondré el libro que leí, las fuentes. Pero no encontraba hasta que en un chat donde hicieron una pieza de Wally, Sandy Becker contó todo esto y la conoció desde los 16 y le ayudó un chingo. De hecho, Sandy dice que ella hizo un ritual porque tenía un pentagrama bien chingón en su depa a Wally. Hicieron un ritual que le dijo, necesito más mujeres para que me vayan a hacer un ritual especial y toda Simón. Y este... Hicieron el ritual y todo y al día siguiente este... Se despiertan y prenden la tele de Wally y en la tele dice, fue el día que David Bowie anuncia que se va a meter a rehabilitación. Entonces Sandy siempre ha creído que ese ritual que ayudó a hacer a Wally fue el último que hizo Wally porque Wally constantemente hace rituales para ayudar a Bowie a soltar su vicio y todo esto. Qué chingón. Pero esto de Sandy Becker lo encontré en un chat donde contó esa historia bien chingona de que conoció a Wally porque todo el mundo se olvidó de ella. No todo el mundo, el mundo se olvidó de ella. Sí, man. Los demás no, man. Entonces, pues fallece. Y así termina la historia de Wally Elm Lark. Elm Lark. Elm Lark. La bruja blanca del rock and roll. El día de hoy solo las personas que la conocieron la recuerdan, pero incluso muchos de ellos también se han ido a acompañarla, como David Bowie. Así que espero que este episodio sirva para regresar a la memoria colectiva, a una mujer que fue tanto parte del movimiento cultural de la música de los 60 y 70 como los músicos mismos. Que Wally sirva como un modelo a seguir del alcance que una sola persona que tenía un corazón de oro puede tener a pesar de tener una vida turbulenta. Y cómo logró tocar la vida de la gente que cambiaron a toda una generación y al mismo tiempo empoderó a cientos de mujeres con su filosofía. Y todo lo hizo simplemente por ser ella y predicar el amor a partir de la idea de que lo más importante es cultivar las virtudes incluyendo la integridad, honestidad, confiabilidad, responsabilidad, equilibrio, perseverancia, empatía, amabilidad, compasión, conocimiento, servicio y libertad. Ser una buena persona siempre. Y no olvidar que debemos de cultivar el equilibrio también y la moderación con el equilibrio del intelecto y la intuición en el procesamiento cognitivo, balancear el trabajar y descansar en la vida diaria y el tiempo con otros y el tiempo a solas. Y finalmente cultivar una buena comunicación y relaciones saludables con la familia, los amigos, la comunidad y con el gran círculo de la vida. Palabras de la Wicca y de Wally, bendita sea, Wally, Elm, Lark. Comen frutas y verduras. Salud por ella. Wally. Salud por ella. Salud por ella. Salud a mí. Todo el proceso y esa fue la historia de Wally. Espero les haya gustado. Pero les haya... Sí, por eso se me ha conocido el nombre. Digo, no sabía todo lo demás. Me acordaba por el mítico disco que nunca se ha escuchado. Y el apellido, ¿no? M.Lark. Yo también lo he escuchado. M.Lark. De hecho, creo que hasta hay una canción de estos güeyes que son así como Steel, Crosby, Bish y Nash o ¿cómo se llaman? Steel's Crosby. Steel's Nash. Sí, no. Crosby, Steel's Nash o todas las versiones que hay de... Pero creo que hay una canción, güey, que se llama así, güey, o un disco. No estoy seguro. Es posible porque... Estoy alucinando, güey. Esto va a ser para el exclusivo de Patreon, pero uno de los... Crosby, Steel's Nash and Young. Uno de los grandes amigos de Wally, súper ocultista y esoterista y de los más metidos en la brujería. Era Hall, de Hall & Oates, güey. No mames. No. Sí, güey. Ya los les platicaré. The Hall & Oates. En Patreon, sí. Sí, era... Fue... Todo este concepto permeó toda la cultura. Por eso fue tan importante musicalmente en sus letras, en la música, porque fue todo un cambio cultural y mental que no platican la parte esotérica y... Porque siempre eso lo... Como que lo meten en... Ah, satánico. Satánico es Black Sabbath. Estaba haciendo esto. No, 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 no. Era un movimiento ocultista, esoterista, wicca y todos lo hicieron y gracias a esta mentalidad es que cambiaron la música, cambiaron la cultura, cambiaron todo. Y es que aparte todo lo que tiene que ver con el rock, güey, yo creo que eso tú... Por eso tiene esa potencia, ¿no? O sea, en el rock clásico, güey, que como estaba este pedo de es que satánico, es este... Brujería. Güey, no mames. O sea, los güeyes simplemente iban a tocar, güey, ¿sabes? O sea, se inspiraban a lo mejor sus letras en algo así, pero... Sí, eso es parte del... O sea, es parte del proceso, pero sí este... Hubo mucho... O sea, como... Mucha... Mucho pánico alrededor de muchas cosas. Sí, güey, por ejemplo, Alice Cooper con lo de... Cuando él llegó a su... A su máximo, ¿no? Que fue con el... El evento este de... De la paz, güey, ¿no? Que le dijo... Ajá, yo no quiero tocar... Yo lo toco gratis, pero déjenme antes de John Lennon, ¿no? Y que le ponen una... Una gallina, güey. Eso sale en el Superman, creo. Sí, sale en el... Que avienta la gallina, güey. O sea, es que... La historia era de que... Alguien del público trae una gallina, güey. No, no. La historia es de que... Alice Cooper ve una bolsa con una gallina, güey, en el escenario. Sí, por eso. O sea, alguien del público metió la gallina, la aventó al escenario. No, Alice Cooper dice... Fue mi manager, güey. ¿Por qué trae una gallina aquí, güey? No, es mi manager. No. Y la agarró y la aventó al público y la aplastaron, se la regresaron. Ajá. Y luego la levanta toda aplastada y fue cuando los medios dijeron así de que... Ah, Alice Cooper está siendo un finché y todo satánico. Y luego el manager le dice no lo desmientas. Sí. Ajá. Toca con tu traje que no tiene transparente, ¿no? Otra vez está tocando con un traje transparente. Pero es lo que me da mucha risa que siguen cayendo los... En eso. Deja tú en eso. Los adultos y los conservadores y los católicos, sí, ustedes católicos, siguen cayendo, están bien güeyes. Yo en prepa sale Marilyn Manson que me cambió la vida y me ayudó a mí a lidiar con los bullies y con todo esto. Pero para los católicos fue lo peor y Manson iba destruyendo. Pero antes de Manson estuvo Alice Cooper. Está Kiss, que no sé Kiss por qué está dentro de esto. Kiss es pop, güey. Kiss es lo más pop del mundo. Sí, no tienen una letra satánica, pero los católicos... Es un judío. Es un judío que es buenísimo para hacer lana pintándose de dragón. Eso es todo de Kiss. Pero el punto es que sale alguien que hace algo satánico y ahí van todos ustedes católicos a hacerla de pedo, lo que le da mil publicidad. Y entonces todos nosotros como yo en prepa dice ¿Qué es eso que no quieren que escuche y que dicen así está bien chingón? Y entonces vas y nomás le estás trayendo más... Y siempre caen. Siempre cae. La misma gente cae y cae y cae. Me pasó con Molotov. Güey, los Frozen son lesbianas. A mí me pasó con Molotov, güey. A mí me hicieron firmar un papel de que mis papás no me podían comprar el disco Molotov de donde jugarán las niñas. No, Max. Y, güey, mi papá me lo compró, güey. Le valió pito, güey. Así de que... Yo tenía... Creo que más o menos en el... O sea, en cuestión de poco tiempo salió uno después del otro. También el primero contra el machete, ¿no? Porque yo tenía los dos a escondidas de mi mamá, güey. Pero también los compró mi papá. O sea, porque mi mamá era así de... Ay, se va a escandalizar porque decían groserías. Y mi papá fue así... Toma, güey, ahí están. O sea... No, güey, pues acá, ¿no? Sí. Entonces el punto es de que siempre va a haber... Cuando lo haces mal, cuando lo haces nomás por el choc, pasa el choc y luego se acaba y al mes nadie se... Se acuerda, ¿no? Manson lo supo hacer. Ozzy, Black Sabbath. Oye, que... Eso nomás era el choc. Era su forma de ser y era una nueva mentalidad, ¿no? Oye, Joe, que hora que estuviste viendo el tema, ¿no viste ese pedo de Ozzy Osbourne que donó su cuerpo, güey, a una universidad para ver por qué aguantó tantas drogas? No sé si sea falso, o sea, neta. No, si es verdadero. Si es neta. Cuando se muera. ¿Donó su cuerpo? El cerebro. La materia gris para... Su cerebro. ¿Que la estudien? A la vez. Qué chingón. No, nomás drogas, todo. Sonido de marrano. Sí, Ozzy Rocks. Sí, güey. Entonces, estas son... Siempre vienen en olas estos movimientos culturales. Estoy esperando el nuevo. El nuevo es este... Güey, o sea... Sí, o sea, el reggaetón aparentemente es lo peor, güey. Es lo que está haciendo que se pierda la moral, güey. Ah, no, no, no. El trap, o sea, todo... No hablo de perder la moral, me hablo de movimientos de cambios sociales. Por eso, o sea... Ahí está Bad Bunny haciendo cambios sociales. Ajá, la sexualidad, güey. Es un tema ya palpante, güey, en la sociedad, güey. Y hay gente que todavía se asusta con eso, güey. Pero que al fin del cabo ya estamos ahí impermeabilizados con esa... Y si tu novio no te va mal el culo, o sea... Sí, güey. O sea, es la neta, güey. O sea, todos decimos eso, güey. Todos queremos que nos perreen, güey. No te hagas yo. Entonces... ¿Cómo pasamos de ser una persona? Todos queremos que nos perreen, güey. No sé, güey. O sea, pero... Es que neta, güey. Yo estoy a favor de que el que quiera perrar que perree. Sí, güey. Lo mío. Es que al rock le pasó lo mismo, ¿no? Estaba diciendo cosas que no debía, güey. Y... La vez que andamos en México que grabamos el del monstruo de los Andes con Cobarrubias, güey. Este... Un día antes que estábamos ahí en el depa pisteando con él y con Renato. Con Renato Guillén. Sí, de tipos míticos. Este... Estaba... Estaba hablando Renato y Cobarrubias de que el reggaetón era el nuevo punk, güey. Ajá. Y luego, meses después, pinche van y derrocan el gobierno de... ¿Qué? ¿Qué? De Puerto Rico. Va, va, va. Pinche Puerto Rico ni siquiera es un país, güey. ¿No? O sea, es una colonia. Es un territorio. Ajá. Es una colonia. Pero está bien, güey. O sea, hicieron un pinche movimiento a costa de la música. Sí, pero eso es precisamente eso se refiere. O sea, no en imagen, sino en esencia. De que es un movimiento musical y cultural que está generando un cambio. Sí, güey. Y lo hicieron, güey. Simón. Acá. Y la neta, este... Vamos a escuchar a Bad Bunny mañana. No, está bien. Vamos a escuchar a David Bowie. Bueno, vamos a escuchar a David Bowie. Yay, David Bowie. David Bowie. David Bowie. Súper estrella. Sí. No, la diferencia, porque luego compararon este... Bad Bunny, Freddie Mercury y David Bowie, ¿no? Así que... Yo no tengo nada contra Bad Bunny porque no lo escucho para empezar. Güey, estuvo a cinco filas de nosotros. Estuvo a cinco filas y no lo reconocí porque lo confundó con el otro. ¡Ah, mi viejo! Güey, te pedí. Ah, contra Bad Bunny, si le gustó a Bad Bunny, todos felices. Pero cuando los compararon es así de... Nada que ver porque la diferencia ahorita para mí es... Freddie Mercury era gay y tuvo que pelear con esto toda su vida. Y de hecho, el video de de Want to Break Free para él fue un pedote, güey. Porque nadie lo quería poner. De hecho, nadie lo puso nunca en la tele y fue un fracaso como video porque no lo ponían a pesar de que Freddie luchó por el... Era chido. Y David Bowie, él era... ¿Quién era? O sea, era su vida ser andrógino, líquido, bisexual. Era bisexual, líquido. Era lo que le dicen ahora gender fluid. Era una persona que... ¿Quieres tener sexo? ¿Tienes sexo? ¿Qué importa? Es que de eso se trata la vida, güey. Haz lo que quieras, güey. Pero, por ejemplo, Bowie lo vivió y lo era. Bad Bunny, para mí, hasta que no compruebe lo contrario, para mí nomás ahorita fue un video que sacó. No es que no... O sea, no es un video, güey. Ya ha hecho muchas cosas nomás que hay que... Estoy hablando específicamente sobre la comparación que hicieron de... Ah, ok. ...de... por Bad Bunny y Drag. Y que lo compararon con Bowie y... Así que no los puedes comparar ahorita con Bowie y Freddy. Ellos pelearon en unos tiempos como... Lo comparan porque están buscando patrones. Como el Freddy Mercury satánico, ¿no? Ándale, sí. Dicen que no existe, pero ya existe. Pero yo sé quién es eso. Tú eres, güey. Tú eres Freddy Mercury satánico. Bueno, y... Fuera de eso, creo que ya no hay nada más que agregar. No creo que ya... tus redes. Agregamos demasiado. Nada, mis redes, este... Me pueden encontrar en el Instagram y en el Twitter como Mario López Capi. En el Facebook como MarioL.Capistran. Y próximamente estará... ¿Sí puedo decir, ¿verdad? Sí, güey. ¿Qué fue de ellos? Ahí, este... Una producción de Luis Gerardo García con mi compañía... Ay, perdón. Con mi compañía, este... O sea, no mi compañía que yo tengo compañía, sino mi presencia. Sí. Vamos a hacer un podcast que fue de ellos para que vayan agregando ahí al Instagram. Va a estar bien bonito. Va a estar, este... Curioso. No tan chido como Leyendas, pero... Pero va a estar chido, pero va a estar bien, va a estar bien. Entonces, para cuando dicen, no, ¿y qué escuchan ahí entre miércoles a viernes y de otro miércoles? Pues ahí pueden escuchar esa asquerosidad que vamos a hacer. Yo sé que va a quedar bien, pero pueden escucharlo. Los invito. Y, este... Muchas gracias por invitarme otra vez, muchachos. Pues de nada. A nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba ningún Eduardo. Estoy como el va diablo. Recuerden, seguimos en todas las redes y aunque no nos escuchen en YouTube, suscribirse. También, si quieren visitar nuestro Patreon para darse cuenta de los extras que estamos sufriendo, ahí está para ustedes en Patreon. Y creo que, ahora sí, nuestro podcast ha terminado. Esto ha sido Palabra de Belzebú. Podemos irnos a pistear. y con tu espíritu. Belzebú los bendiga. Palabra de Belzebú. Ah, los amo, macabrosos. Abraja de Abra. Y esa fue La Bruja Blanca del Rock and Roll. Espero que, más que nada, hayan aprendido mucho de la Wicca, de Bowie, Volant, Hendrix. Básicamente, los tiempos donde la música empezó a ser música. Cuando ya aprendieron a dejar de afinar y empezaron a rockear. Y todo fue gracias a la magia y el ocultismo. Amense. Blessed be Wicca Rules. Está chido cómo todo este tiempo mi mamá creía que esos músicos eran satánicos y en realidad no, eran brujos. ¿Eran brujos? Sí, más o menos. O sea, sí, pero no. Sí, pero totalmente el otro mensaje más chido. Y pues, han pasado, digo, otra vez no sé si es porque estamos todos encerrados y estamos viendo muchas cosas, pero creo que lo más chido que ha pasado esta semana fue lo del Hombre Lobo en Chiapas. Es una gloria. Es una gloria. Yo cuando leí eso y lo tuiteé porque neta, extraño haber vivido en esos, en los 1800 donde pasaban esas cosas donde de repente alguien levantaba al pueblo y decía hay un vampiro matando a nuestros niños y prendías tus antorchas y te ibas a buscarlo al castillo. Así que mucha gente estaba criticando a la gente del pueblo diciendo así, sí, no creen en el coronavirus, pero creen en un hombre lobo. ¿Por qué no pueden tener los dos? Claro que creen en los dos, pero ahí anda de afuera un hombre lobo. Hay un pinche hombre lobo, imagínate que lo vean. Sacaba a mis niños a que lo vieran. Y aparte, a diferencia del coronavirus, el hombre lobo si le puedes disparar. Ese sí lo matas con una bala de plata. Bueno, no hemos intentado dispararle con balas de plata al coronavirus. Yo creo en Texas ya lo intentaron. Sí, en Texas lo están esperando ya con balas. Pero todo empezó, según esto, todo empezó en... Tengo aquí, encontré una nota donde aclaran el rumor. Entonces dice que el rumor empezó cuando una persona que se refiere a sí mismo como Luis Comander, que aparentemente es cantante y actor. Legit. Es una leyenda. Claro que lo acabe. Él contó que el rumor empezó cuando él se encontraba en Ocuylapa y una vecina le refirió sentir miedo ante el avistamiento de lo que ella pensaba que era un hombre lobo. Entonces Luis Comander fue este y le contó esto a alguien que trabaja en seguridad pública y este le contó a otra persona y otra persona y otra persona y el rumor se salió de control y se hizo un desmadre y salieron a buscar a un hombre lobo. Porque eso es lo que haces, Eduardo. Eso es lo que debes de hacer. Y luego salieron por ahí en... ¿Qué fue el...? ¿Cuándo fue? Fue el fin de semana, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. Pero, o sea, más que nada yo lo que más vi fueron tweets de gente quejándose de que estos estaban emocionados o asustados porque había un hombre lobo y echándoles mierda. Fue todo lo que vi en Twitter. Hay gente que se está quejando de estas personas. ¿De qué te sirve cuidarte del corona si te va a terminar devorando un hombre lobo? O peor tantito, mordiéndote y pasándote la maldición. Eso es... Y luego se hace una epidemia de hombres lobos y esa cuarentena va a estar culera. Cada luna llena entonces que es raro. Y luego, o sea, supuestamente hubo gente que salió... Salieron en grupos a buscarlos. Eso sí pasó. Salieron en grupos a buscarlos. Así es como buscas monstruos. Salieron de noche armados. Hubo reportes de disparos al aire. Para quitarse a las arpías. Estas son comunes en el pueblo. Y hasta algunos usuarios de Twitter piensan que es un agual. Tal vez era un agual que lo vieron. A mí se me hace extraño que le digan hombre lobo cuando no son típicos. Son más europeos los hombres lobos. Toda la licantropía y el olicántropo. Entonces, aquí en México, especialmente en el sur, el nagual es el que rifa y controla como el skinwalker aquí en el norte. Entonces, se me hace raro que se fueron directo con el hombre lobo. Es algo que me intriga. Cómo brincaron a esa... Es que tal vez no traía sombrero de copa ni monóculo y por eso dijeron este güey no es europeo este güey. Tiene que ser mexa. Tiene que ser mexa pero es un hombre lobo. Y lo que estaban diciendo es que las zonas por donde supuestamente había pasado el presunto hombre lobo estaban dañadas. Licántropo. El licántropo. 2020, hombre lobo es despectivo. Se le dice licántropo. Y luego también publicaron un video de supuestos aullidos. ¿Se escuchó los aullidos? ¿Puede ser cualquier perro? Sí, suena cualquier perro. Este, pero también digo no sabemos si... También fotos de garras esas vi. Ah, sí. Lo que está raro es que en el techo se ven como unas manchas y se ven como cinco dedos largos pero en el piso las garras son de tres. Entonces se me hace que una fue la arpía y el otro fue el hombre lobo. Puede ser. Traen un desmadre con monstruos ahí. Ahí en Chiapas. Es que es lo que está pasando. O sea, así como los animales están retomando sus hábitats porque ya no sale gente, también las criaturas fantásticas están saliendo. Todos los críptidos. Todos los críptidos están así de, güey, ya la gente está escondida en su casa, no te va a pasar nada, vente, güey, vamos a... Sí, yo tengo. La arpía le habló al hombre lobo, le dijo, vente, vamos a hacernos unos tecitos aquí de huesos humanos. Tú, Kale. Está en cuarentena el pobre hombre lobo, se queda sin wifi, sale a buscar acá donde conectarse con alguien que tenga la red abierta, lo ven y se hace un desastre. Andaba así con el teléfono en las esquinas de su semisótano. Y luego, o sea, salió este, voy a aclarar el rumor, este, el tal Luis Comander y dijo, cito, no hay hombre lobo, téngale miedo a los vivos porque los muertos y los hombres lobo no hacen nada. Eso fue lo que dijo en el último video que subió a redes aclarando todo esto. A ver, creo que ahí se equivocó, el hombre lobo te va a descagar la vida. Sí. Pero, creo que a lo que se refería es muy poco probable que haya un hombre lobo y preocúpense más por los vivos. Sí, ya Luis Comander, pero muy, muy este, muy acertado. Muy acertado y aterrizado su, hey, bájenle tranquilos, no, no se paniquen. Y lo que yo, lo que yo pienso es que, digo, mínimo, todavía aprendimos que el pueblo aún puede unirse por una causa. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Eso es lo que nos falta, unirnos. Para eso, floternaban los monstruos, ir a cazar tesoros. Los tesoros no los cazas, los buscas. ¿Pero caza tesoros hay que cazar tesoros? Sí. Tienes que matar al tesoro antes de... Lo cazas como caza fantasmas. Atrapa tesoros. Ah, sí, es cierto. El fantasma no lo puedes matar ya, lo puedes... Pero antes hablando de eso, veías un fantasma y te ponías a escarbar porque había un puto tesoro por eso aparecían los fantasmas. Se perdió esa bonita tradición también y era familiar, era algo familiar. Lo que sí es que yo vi varios videos y lo que sí me molestó es que no estaban manteniendo su distancia entre los que iban buscando al lobo. Iban muy pegaditos, eso no está bien. Tal vez su técnica era contagiarse y luego aventársele arriba y darle coronavirus al hombre lobo. Si ya le dio un tigre coronavirus, ¿tú crees que no le puede dar un lobo? Sí, necesitan sacar a Joe Exotic y aventarlo allá adentro para que conforte... Mira, Joe Exotic es un villano que la gente le tomó cariño, no sé por qué. ¿Viste la entrevista que salió del... Es un villano, pero es una leyenda. ¿Viste la entrevista que sacó el productor este Rick Kirkham, el de sombrero, el que estaba grabando su reality? Dice que cortaron varias partes que él dijo en el documental y no las pusieron. Dijo que Joe Exotic, que él lo vio más de una ocasión, creo que dos veces, dispararle así a matar tigres nomás porque sí. Uno porque se asustó porque uno lo vio feo y le disparó en la cabeza. Y luego que una señora llegó a dejarle a un caballo para que lo cuidaran ahí en el zoológico y lo mató y se lo dio a comer a los tigres. ¿A eso sí lo salió en el documental? ¿Sí? ¿Sí? No me acuerdo de esa parte. No sé si fue el de la señora, pero un caballo que adoptó y que se lo dio a los tigres. Ah, sí, que se lo dio a los tigres. Igual y era ese, pero... Igual. Fuck él y fuck... Es que creo que si vieron Tiger King y pensaron que alguno de ellos tiene cualidades redimibles, están mal. Sí, no, no. Todos están mal. Todos son un desastre, pero hay un desastre cagadísimo y legendario que es Joe Exotic. Sí. No, no, no. Y sacaron ayer domingo en... Ayer. El domingo en Netflix como un extra. Un extra, sí. No lo he visto. No lo he visto por estar viendo tweets del hombre lobo. Ay, güey. Nos fuimos de hombre lobo a Joe Exotic, pero... Porque Joe Exotic lo tendría en su zoológico y lo obligaría a reproducirse. A casarse con él. Si es macho. Para tener hombrecitos lobitos que puedes jugar con ellos y luego cuando se hacen grandes los vas y los matas. Y no se casa con los guapos. ¿Y qué más? No, creo que ya nomás eso aclararon el rumor del hombre lobo. En resumen, una señora vio algo que creyó que era un hombre lobo. Le platicó a una persona y los hizo chisme. Les hizo chisme. Así es. Eso es clásico. Eso es básicamente lo que pasa. Podríamos, digo, podríamos verlo de una manera más metafórica y decir lo que dijo una persona que también vi en Twitter una terapeuta que decía que el miedo que sienten por la pandemia que no puedes ver. Lo quisieron sacar contra una criatura que probablemente andaba por ahí cerca. Dijeron, es más fácil atacar a un hombre lobo que atacar a una chingadera que no puedo ver y que me va a matar. Vájate qué culero. Eso es muy... A qué grado estás que prefieres irte contra un hombre lobo que cuidarte. Pero sí, una histeria colectiva, ¿no? Se dio ahí en el pueblo. Es muy común en todos estos lugares. Es muy común que haya histeria colectiva cuando hay un hombre lobo en cualquier lugar. colectivamente te vas a poner de no mames, esa madre me va a arrancar la cara porque eso hacen los hombres lobo. Sí, te arrancan la cara y luego se la usan de calzón. Sí, y usan de esas chamarritas así como de prepa, ¿no? Mientras lo hacen. Sí, y juegan básquetbol. Yo voy a ese documental también. Cuando son adolescentes ya de grandes son un peligro. Creo que estuvo mejor esto que pasó en Chiapas que el remake de Teen Wolf. Sí, totalmente. Ni lo vean. Pero algo más que quieras agregar de tu conocimiento de licantropía, ¿consideras que pueda volver, que pueda...? ¿La licantropía? No, el hombre lobo crees que a lo mejor si andaba ahí y lo dijo fuck this, me voy y luego va a regresar después. Sí, yo creo que era un nahual. Si es que vieron algo es más probable que sea un nahual que un hombre lobo. No es del área el hombre lobo. Hace mucho calor. Igual, igual les gusta la cochinita pibil, no sabemos. Las hojas de plátano. Pero sí, creo que el... Creo que el nahual si estaba por ahí, pues por ahí anda y pues nada más lo tienen que encontrar y luego ya ni me acuerdo cómo se matan. Pero bueno. No sé, supongo que una bala de plata. Pero una experiencia que pase la cuarentena. No vayan a acercarse en grupo. A sacar picos y fuego. No, más que nada. No alcancé a leer esa nota, Gabriela. Mejor dime. No está tratando de decir y decir notas. ¿Qué? Ah, sí. Ok. Es que Gabriela está aquí. Sí. O sea, me pasa una... Tenemos la vista jodida. Ambos quedamos aquí sentados. Badiano tiene lentes, los míos no los he cambiado en tres años. O sea, está más fácil que nos digas así, ¡El roast! Digan que compren el roast. Y ya. Sí, no pasa nada. Lo que dijiste. Ok, dice Gabe que compren el roast de la hora feliz en horafeliz.mx. Este, ahí no hay hombres lobo, pero si hay chistes muy chidos. Oh, sí. Y pues, hombres lobo, no pierdan la esperanza. Si existen, han existido. No más en chapas, probablemente no. nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias. Abrahadabra. Para más monstruos, criaturas y asesinos, suscríbanse y búsquenos como Leyendas Podcast en el resto de los cosas que se me olvidó. Redes sociales. Y que lea todas estas cosas y nos vemos en el próximo.